Yo aquí en la casa que me vino a visitar un bro dominicano. Bueno, él dice que es dominicano. ¿Cómo que si yo digo? La cosa es que tú no lo ves ahí. ¿Tú no ves que tú vas a hablar ahí? No, ve que lo que es. No, ve que lo que es. No, ve que lo que lo que es. ¡Ja, ja, ja! Cuando siento tristeza... ¡Oye, pañuelito! ¡Wow! Tú sabes. No puedas calmar... ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos a ver el club! 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 ¡Canta! ¡Robbie! ¡Vamos a ver! ¡Qué gusto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!